¡Hola chicos! Soy Joe y ahora en este video les voy a mostrar lo que he logrado chavales ¡Hola chicos! Mira, este va dedicado para mi primo Benja, es Youtube Tycoon y me lo he pasado de vuelta Aquí está el auto, no me la puedo creer ni yo, ni yo chaval Aquí tengo todos los droppers, excepto ese porque se compra con Robux, o sea que también soy pobre Aquí están todo el set de armas, desde la ballesta de fuego, el cañón, desde la ballesta de fuego Hasta la moto, oh my god, aquí tengo al tipo Aquí tengo todos los droppers, desde el 1 al 100 chavales Dale, y aquí está todo Están aquí la silla cohete y los zapatos mejorados Ok, les quiero decir que esto no está nada hackeado, que me tomé el tiempo chaval Y la armadura sí, que me la he cambiado, que está más guapa Aquí tengo mi placa de Youtube, hostia Y aquí tengo a mis compañeros Están todos muertos Aquí están todos los droppers Ya bueno, y después de unos sucesos Y aquí, con la armadura de Iron Man Tengo todas, pero todas las armaduras Incluyendo la más pro, que es la del pollo Aquí tengo mi bella placa De didamiente Oh, guapo Y aquí están todos mis cositos Mis poderes automáticos Muchas gracias por ver este video Saludos a Ben Futo Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete!